de lo que es la introducción del derecho de familia como concepto general, para entrar un poco en materia y para posteriormente también que podáis entender el sentido de los diferentes procedimientos y en qué conceptos y básicamente se fundamentan. Os explicaré igualmente en ese sentido lo que es el concepto de familia en sentido estricto, en sentido amplio, la regulación del derecho de familia, los caracteres del derecho de familia y sus requisitos. Después, en segundo lugar, entraremos básicamente a explicar lo que son los juzgados de familia, su origen, lo que son específicamente como juzgados de familia, pues un poco el concepto de los mismos y el sentido que tiene su existencia, la regulación sobre los juzgados de familia y ya entraremos a los procedimientos más relevantes. Haremos una introducción y básicamente intentaré centrarme en lo que son los procedimientos de separación y divorcio, ya fuera de mutuo acuerdo, ya fuera los de carácter contencioso, los procedimientos de guardia y custodia, de mutuo acuerdo y también los contenciosos, haciendo referencia pues como procedimiento de guardia y custodia a las uniones de hecho y a los conflictos que se pueden generar dentro del seno de las mismas. Los procedimientos igualmente de separación, divorcio, guardia y custodia contenciosos que se presentan con medidas provisionales, lo que son las medidas provisionales previas, la ejecución, procedimientos básicos como es el de filiación. Ya entraremos igualmente en materia de jurisdicción voluntaria y en este sentido también os haré referencia a los procedimientos más utilizados, a los que generalmente pues tratamos más en el juzgado como son el procedimiento de adopción, procedimiento de tutela, curatela, guarda de hecho, igualmente la referencia a lo que es la autorización judicial para la disposición o grababan de bienes de menores incapaces, los procedimientos de desacuerdo para el ejercicio de la patria potestad y aquellos procedimientos sobre medidas de protección relativas al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda o de administración de bienes de menores o incapaces en relación con lo que es el artículo 158 del Código Civil que son básicamente medidas de carácter urgente que tratamos pues con preferencia en el propio juzgado. Después os haré referencia igualmente a los procedimientos de incapacidades y de internamientos, ya sean voluntarios o involuntarios, aunque en este sentido básicamente porque en nuestro partido judicial, en Badalona pues tenemos conocimiento tanto de familia como de incapacidades de internamientos, pero como sabéis igualmente en juzgados como Barcelona por ejemplo pues están en juzgados distintos, son materias que están separadas, hay juzgados de familia y luego independientemente hay juzgados relativos a incapacidades. Ya por último os haré referencia en relación básicamente como un poco haciendo referencia a la situación actual por el tema del COVID-19 pues han aparecido procedimientos nuevos en el campo de familia como es el procedimiento especial y sumario en materia de familia y para finalizar os haré alguna referencia igualmente a algunos aspectos, algunos conceptos, algunos aspectos de derecho de familia que son una particularidad expresa dentro de lo que es el derecho civil catalán a diferencia pues de lo que se contempla en el derecho común. En ese sentido pues vamos ya a entrar un poco en materia y os explico pues básicamente lo que es el concepto al hacer referencia pues a los juzgados de familia, os haré referencia básicamente a lo que es el derecho de familia. Entonces en ese sentido pues tradicionalmente se ha considerado que pues el derecho de familia es un conjunto de normas jurídicas que regulan tanto relaciones personales como relaciones patrimoniales de las personas que forman parte de un núcleo familiar. Tradicionalmente estas normas han regulado tanto los conflictos que pueden aparecer en la familia en sí misma como en las relaciones, los conflictos que pueden aparecer en las relaciones de los miembros de la familia con terceras personas. Así se distingue también lo que es como os decía antes el concepto de familia en sentido estricto y en sentido amplio. En sentido estricto se refiere básicamente pues a lo que es la familia como un seno formado únicamente por cónyuges y por sus hijos mientras que en sentido amplio sería cualquier persona que tenga una relación de parentesco dentro del propio núcleo familiar. En ese sentido la familia pues tradicionalmente al estar regulada por el derecho es una institución jurídica pero ante todo pues es una institución de carácter social y se refiere particularmente a un conjunto de personas físicas. En ningún caso pues se refiere a personas jurídicas. Actualmente básicamente en España cuando se hace referencia pues a la realidad social de la familia realmente lo que refleja es la desaparición de la familia extensa y se concreta en la familia nuclear, es decir, en lo que son los padres e hijos. Así en cuanto a la regulación del derecho de familia ya tradicionalmente debe destacarse pues que todos los aspectos relativos a la propia familia se tienen que considerar que es un hecho con natural previo a la legislación, a cualquier existencia de norma. Es un hecho inherente al hombre como si dijéramos cualquier relación o cualquier situación relativa a la familia y que posteriormente al surgir una serie de conflictos en este sentido pues se han ido creando normas y el legislador ha visto necesario pues limitar pues en este sentido la regulación y establecer una regulación que determine, que ordene y que entiende resolver conflictos que se puedan generar pues en el núcleo familiar. Entonces en este sentido ya tradicionalmente pues lo que es el derecho de familia ha recogido, ha hecho referencia en primer lugar a lo que es el matrimonio y en ese sentido pues se ha regulado la celebración, los efectos personales y patrimoniales y básicamente conceptos básicos como es la nulidad, la separación y el divorcio. En segundo lugar se ha regulado dentro del derecho de familia lo que es la filiación ya sea la matrimonial, la no matrimonial o la adoptiva. En tercer lugar se ha regulado igualmente lo que es la tutela, la guardia y protección de los menores incapaces no sometidos a la patria potestad y básicamente pues son esos tres pilares en los que se ha basado tradicionalmente lo que es la regulación del derecho de familia. Así pues el derecho de familia debe entenderse en ese sentido como el conjunto de normas jurídicas de derecho privado que regula la familia en todos sus aspectos. Así pues debe destacarse pues que en el marco del sistema jurídico español se hace referencia como elemento básico en el que se sustenta la regulación del derecho de familia en la propia constitución de 1978 como norma de normas la constitución y básicamente en artículos como es el artículo 39 que hace referencia así ya a la familia distinguiendo pues que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia o la consideración en su punto segundo de que los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos iguales esos ante la ley con independencia de su filiación y de las madres cualquiera que sea su estado civil o el apartado tercero que establece que los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos de los que legalmente proceda. Así pues en el punto cuarto establece igualmente este artículo 39 que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que vivan por sus derechos. Otro precepto de la constitución que se refiere igualmente al derecho de familia sería igualmente pues el artículo 32 de la propia constitución que establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Esta redacción del artículo 32 en su apartado primero el hecho de considerar que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio es decir, la referencia al hombre y la mujer dio lugar a que posteriormente hubiera una regulación específica como sabéis del matrimonio entre personas del mismo sexo. Otros preceptos ya un poco más secundarios pues aparte del artículo 32 del artículo 39 de la constitución que igualmente se refieren a lo que es el derecho de familia serían artículos como el artículo 18 que establece que se garantiza el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y igualmente la consideración a que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Por otra parte, hay que hacer referencia igualmente al artículo 27 de la constitución que establece igualmente que los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. O bien el artículo 35 que establece que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo a la libre elección de profesión o oficio a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Es decir, son consideraciones específicas que la propia constitución de alguna manera refiere al marco de la familia. En cuanto a lo que son los caracteres propios del derecho de familia debe destacarse en primer lugar que todas las regulaciones relativas al derecho de familia tienen un fondo ético es decir, tienen más bien un carácter moral que no jurídico en cuanto a las normas se refiere. Se trata pues de una consideración de que de alguna manera pues tienen un carácter esto menos jurídico que no ético o moral así ello se debe básicamente a que antes de que jurídico la familia era básicamente un organismo ético y ello es lo que explica que pues que el hecho de que el derecho de familia tenga preceptos que están desprovistos de sanción es decir, no hay ningún tipo de sanción o hay algún tipo de sanción pero sanción de carácter atenuado o bien obligaciones incoercibles a diferencia de otros preceptos normativos o de otras ramas del derecho en particular. En segundo lugar, debe distinguirse igualmente que como caracteres igualmente del derecho de familia hay un predominio de las relaciones estrictamente personales sobre las relaciones patrimoniales y dentro de estas relaciones personales de alguna manera prima en lo que es el interés social sobre el interés individual. En ese sentido pues hay discusiones igualmente doctrinales hay autores que consideran pues que la primacía tiene que ser estrictamente personal y no tanto social pero bueno, esto ya son discusiones doctrinales al margen. En cuanto a los requisitos específicos de lo que es el derecho de familia debe destacarse pues que las normas reguladoras del derecho de familia tienen la consideración de normas de orden público y por tanto son de carácter imperativo e inderogable. Por otra parte, los derechos de familia se refieren a relaciones de superioridad a excepción de los derechos de potestad los demás derechos de familia son de carácter recíproco como dispone preceptos como el artículo 68 apartado primero del código civil que establece que los cónyuges están obligados a vivir juntos guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Así, las relaciones de estado familiar son igualmente derechos y deberes debe considerarse igualmente que son derechos inalienables intransmisibles, irrenunciables y de alguna manera el estado familiar es una cualidad permanente de la persona es decir, no puede sujetarse en ningún caso ni a condición ni a término ni a plazo vaya a su vez ya por último no se aplica pues por de la general a los actos constitutivos del derecho de familia lo que es el principio de representación por otra parte debe destacarse igualmente y ya entrando en la materia propia de los juzgados de familia que teniendo en cuenta pues estos requisitos estas circunstancias que la mayoría de legislaciones tuvieron en cuenta para configurar y para establecer pues estos los diferentes derechos de familia de los diferentes estados a raíz del reconocimiento de lo que es el derecho de familia progresivamente se han ido creando una serie de juzgados especializados en familia así pues en el marco del sistema español la creación de los juzgados de familia se realizó por el real decreto 1322 barra 1981 de 3 de julio y debe considerarse en primer lugar pues como os he fijado en el programa que son en realidad pues los juzgados de familia al hacer referencia al plantearnos qué son los juzgados de familia debe distinguirse pues que los asuntos de familia son tramitados y decididos en primera instancia básicamente por los juzgados de primera instancia o bien por los juzgados de primera instancia de instrucción que conocen pues de dichos asuntos de la materia de familia junto con otros pues de carácter civil ello en base a la aplicación del artículo 85 de la ley orgánica del poder judicial sin embargo el derecho de familia tiene una serie de notas características que distinguen de otras ramas del derecho y que aconsejan lo que es una especialización en la materia de familia así pues específicamente lo que aconseja una generalización de esta especialización de lo que son los órganos judiciales dedicados básicamente a lo que es la materia de familia sería básicamente pues la primacía del interés superior de la familia el hecho de que el derecho de familia va más allá del interés meramente individual de la persona por otra parte pues lo que es la limitación de la autonomía de la voluntad y la indisponibilidad pues de estos de este tipo de derechos así pues de esta manera hay una serie de juzgados como sabéis de primera instancia que están básicamente especializados y que pues en la actualidad no es una situación muy muy generalizada pero sí que progresivamente se va extendiendo en cuanto a la regulación específica que tienen debe distinguirse en este sentido pues que los juzgados de familia han nacido al amparo de lo que son preceptos como el artículo 98 de la ley orgánica del poder judicial y este artículo permitía a partir sobre todo de lo que fue la reforma de la ley orgánica del poder judicial introducida por ley orgánica 7-2015 que el consejo general del poder judicial pueda cuando así lo considere acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine siempre con informe favorable del ministerio de justicia oída previamente la sala de gobierno y en su caso la comunidad autónoma con competencias en materia de justicia que uno o varios juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos y en su caso igualmente de las ejecuciones que de los mismos demanden serán igualmente competencias para competentes para conocer de la ejecución derivada de esos asuntos por otra parte debe distinguirse pues que en estos casos el órgano u órganos especializados asumirá la competencia para conocer de todos aquellos asuntos que sean objeto de tal especialización aun cuando su conocimiento inicial estuviera atribuido a órganos dedicados en distinto partido judicial en este sentido pues cada partido judicial de alguna manera se ha organizado de forma de forma distinta o básicamente según las necesidades del propio partido judicial se ha solicitado así cuando han asumido o han podido asumir la competencia las salas de gobierno de las diferentes comunidades autónomas pidiéndolo pues al consejo general del poder judicial para establecer o para instaurar este tipo de juzgados de familia por otra parte la especialización cabe decir que según lo dispuesto en el artículo 98 de la ley orgánica del poder judicial afecta en todo caso al órgano judicial pero en ningún caso esta especialización se extiende a jueces y magistrados que básicamente pues presten su servicio en los juzgados de familia como si sucede en materia de en materia de contencioso administrativa en materia social en materia mercantil o de menores desde distintos ámbitos sí que se ha defendido una generalización de esa especialización como os decía de los juzgados de familia para afrontar adecuadamente las características específicas propias de lo que es el derecho de familia entendiendo pues que con ello se contribuía siempre o se ha podido contribuir de alguna manera a mejorar la calidad de la respuesta judicial al existir esta especialización así pues debe distinguirse pues que el hecho de extender la respuesta judicial especializada a todos los ciudadanos también es un motivo es decir de que todos los ciudadanos tengan derecho a esa especialización y no dependiendo de unos otros partidos judiciales pues acudan a órganos judiciales o tengan que acudir a órganos judiciales más generalistas que asuman o conozcan de cualquier tipo de materia en lo que es el marco civil dependiendo si son instancia o si son mixtos pues civil y penal y que básicamente todos tengan derecho todos los ciudadanos tengan derecho a que sus asuntos relativos a familia o que los conflictos que les puedan afectar en materia de familia sean conocidos por estos juzgados especializados de familia así pues por todo ello se ha promovido de alguna manera el hecho de facilitar la formación en materia de familia a jueces y magistrados igualmente al resto del personal al servicio de la administración de justicia al considerar pues que una mayor formación pues evidentemente facilita una mayor aplicación de la justicia en este caso y un mayor servicio al ciudadano y por otra parte debe distinguir igualmente que el juez aparte del del personal del servicio de la administración de justicia debe contar igualmente con el apoyo aparte del personal de juzgado pues de distintos profesionales de otras áreas como pueden ser psicólogos asistentes sociales servicios de mediación familiar puntos de encuentro de encuentro familiar que de alguna manera pues le apoyan a la hora de resolver y de decidir en los diferentes procedimientos relativos a familia así pues ya haciendo referencia un poco más a lo que son los diferentes procedimientos y como os he comentado antes los procedimientos que más habitualmente pues conocemos en los juzgados de familia voy a comenzar simplemente distinguiendo aunque puede parecer muy evidente que en todo caso dentro de los procedimientos hay procedimientos que son de alguna manera procedimientos contenciosos hay otros procedimientos que son consensuados que son de mutuo acuerdo y debe distinguirse pues que como una como una mera introducción a la referencia a los procedimientos de familia que hay una serie de desventajas evidentes de los procedimientos contenciosos mientras que hay que atender a los beneficios que suponen cualquier procedimiento consensuado o cualquier procedimiento de mutuo acuerdo en ese sentido al hacer referencia a las desventajas de los procedimientos contenciosos debe distinguirse en un primer momento o en un primer lugar básicamente en un primer lugar el hecho de que como desventaja de los procedimientos contenciosos hay que atender al coste del procedimiento que sería pues superior al coste que podría suponer pues un procedimiento de mutuo acuerdo y por otra parte en segundo lugar la incertidumbre en cuanto al resultado puesto que en muchas ocasiones evidentemente en los procedimientos de mutuo acuerdo son las partes las que determinan determinados aspectos sobre los cuales evidentemente hay un acuerdo hay un consenso y es en base a esos aspectos sobre los cuales es el juez o magistrado el que va a resolver salvo que hubiera algún tipo de perjuicio grave para alguna de las partes o incluso para los menores incapaces que pudieran quedar afectados en el marco del procedimiento y en ese sentido pues evidentemente no se podría aceptar automáticamente o aprobar automáticamente todos esos puntos planteados pero por regla general sí que supone esa incertidumbre de los procedimientos contenciosos frente a un mayor control sobre el resultado final en lo que son los procedimientos consensuados a su vez el hecho de que por regla general pues la duración de los procedimientos contenciosos es mayor que la duración en el marco de los procedimientos consensuados y por otra parte el hecho de que los procedimientos de carácter contencioso se suele pues involucrar más quizás a los hijos y bueno en ese sentido pues hay que establecer estas diferencias y atender a pues que evidentemente si se puede que evidentemente muchos casos no se puede pero que es preferible pues cualquier procedimiento de mutuo acuerdo cualquier procedimiento de carácter consensuado en ese sentido hay que distinguir pues en primer lugar lo que son los procedimientos de separación y divorcio dentro de los procedimientos de separación y divorcio en primer lugar os voy a hacer referencia a lo que son los procedimientos de separación y divorcio consensuales o de mutuo acuerdo y a que se refiere el artículo 777 de la ley de enjuiciamiento civil y en este sentido pues cabe señalar que hay una serie de directrices que la propia ley establece y un esquema claro que debe seguirse en cuanto a la necesidad pues de de iniciar un procedimiento de esta índole así pues estas peticiones de separación y divorcio puede tratarse pues de procedimientos relativos a separación o divorcio solicitados de mutuo acuerdo por las partes o por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro en este sentido las peticiones de separación y divorcio presentadas de común acuerdo por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro se tramitarán entendiendo que en primer lugar es preciso pues la presentación de la demanda que llegará al juzgado y en todo caso es escrito debería ir acompañado de una certificación de inscripción del matrimonio si hubiera hijos inscripción de nacimiento de los hijos una propuesta del convenio regulador que básicamente hay que entender que deberá recoger pues la propia la propia demanda cuando sobre todo pues se interpone relativa a separación o divorcio de mutuo acuerdo consensuado y en todo caso cabe la posibilidad de y de hecho así la ley lo contempla de que en todo caso el documento de los documentos en que el cónyuge o los cónyuges funden su propio derecho incluyendo en su caso pues el acuerdo final que se hubiera alcanzado de alguna manera pueda someterse a procedimientos de mediación familiar entonces en este sentido sí que cada vez hay una regulación más extensa en cuanto a la necesidad y sobre todo en derechos de familia y en determinados procedimientos la posibilidad pues de acceder a a una mediación y evitar por tanto el hecho de que resuelva pues el propio juzgado sobre sobre esto entonces en este sentido debe distinguirse que en Badalona por ejemplo en un primer momento lo que hacemos es comunicarlo a lo que es el colegio de abogados de ahí de Badalona en un primer momento se encargaba el ayuntamiento entonces pues bueno tienen unos horarios se les comunica el procedimiento en cuestión y se cita a las partes para que comparezcan o para que acudan al servicio de mediación del colegio de abogados una primera hay una primera pues entrevista con los abogados con los mediadores se les informa un poco básicamente de lo que es el procedimiento esa información esa primera toma de contacto es de carácter gratuito y si las partes están de acuerdo pues se entra más de lleno pues en lo que es la mediación en sentido estricto que ya se lleva pues en lo que es la ciudad de justicia y ya supone un un coste económico pero que en ese sentido supondría pues evitar de alguna manera lo que es el cauce o la vía judicial así pues una vez se admite lo que es la solicitud de separación o divorcio según dispone el propio precepto de la ley de enjuiciamiento civil lo que hace el letrado de la administración de justicia es que cita a los cónyuges dentro de los tres días siguientes cita a los propios cónyuges para que se ratifiquen por separado en la petición que se ha formulado pues en el propio escrito de demanda así pues una vez se cita a los cónyuges se produce pues la ratificación se ratifican en lo que ellos en los que ellos han dispuesto ya en el escrito inicialmente de demanda presentado y si de alguna manera en ese momento de ratificación por lo que fuera no se ratifican o alguno de ellos no se ratifica pues lo que hace el letrado de la administración de justicia es que acuerda de inmediato el archivo de las de las actuaciones por otra parte en caso de que se ratifique por ambos cónyuges que suele ser lo habitual lo que es la solicitud si la documentación aportada fuera insuficiente el juez o el propio letrado de la administración de justicia que fuera competente pues concederá a los solicitantes el plazo de 10 días para presentar esa documentación que de alguna manera se considere que no se ha presentado y que sea necesaria para resolver y se da pues ese plazo específico para que la para que la presente si hubiera hijos menores o incapaces debe distinguirse que en todo caso pues es preceptiva es obligatoria pues la intervención de lo que es el ministerio fiscal básicamente el ministerio fiscal emite un informe en relación a los términos del convenio relativos básicamente pues a los hijos menores o incapaces y oye a los menores si tuvieran suficiente juicio cuando estime necesario de oficio o a petición del del ministerio fiscal o si lo piden las partes o miembros del equipo técnico judicial o del propio menor en ese sentido debe distinguirse pues que ya finalmente una vez hecho referencia pues a intervención del ministerio fiscal y al hecho de que se adjunte al procedimiento si fuera preceptiva el informe del mismo el tribunal pues dicta sentencia y resuelve pues concediendo o denegando la separación o divorcio y pronunciándose sobre el convenio regulador que previamente pues se ha se ha presentado así pues concedida la separación o divorcio si la sentencia no aprobase en todo o en parte el convenio regulador propuesto se concederá igualmente un plazo de diez días a las partes para que proponga un nuevo convenio y en su caso pues aquellos puntos que no hubieran sido parcialmente pues aprobados por el por el tribunal presentada la nueva propuesta finalmente pues se resuelve al respecto en cuanto a la sentencia que niegue la separación o el divorcio y el auto que acuerde alguna de las medidas que sea parte de los términos del convenio propuesto por los por los cónyuges o que os he comentado si falta algún aspecto que posteriormente se presenta debe distinguirse por si cabe la posibilidad de que se interponga el recurso de apelación así pues por otra parte en cuanto a la modificación del convenio regulador o de las medidas acordadas por el por el tribunal en los procedimientos de separación y divorcio de mutuo acuerdo se sustanciará conforme a lo dispuesto en el mismo cuando se solicite por ambos cónyuges de común acuerdo por uno con el consentimiento del otro como os he comentado en un principio y con propuesta del nuevo convenio regulador es decir cuando de alguna manera ya han presentado un convenio regulador pero se solicita una modificación del mismo pues ambos o uno con el consentimiento del otro deben proponerlo deben proponer pues deben presentar ese nuevo convenio regulador si consideran pues que deben introducir algún cambio con respecto al presentado anteriormente así pues debe establecerse igualmente que si la competencia fuera del letrado de la administración de justicia es decir cabe la posibilidad de que el procedimiento de separación y divorcio de mutuo acuerdo sea competente para resolver el letrado de la administración de justicia básicamente cuando no hubiera hijos menores o incapacitados o personas con discapacidad o incapaces mejor dicho en ese sentido se resolverá por parte del letrado de la administración de justicia mediante decreto deberá igualmente pronunciarse sobre lo que es el convenio regulador y en todo caso pues ese decreto que se dicte deberá pues referirse como he señalado pues al convenio regulador y declarará la separación o divorcio de los cónyuges si se considerará igualmente que hay algún acuerdo del convenio que pudiera ser perjudicial o dañoso para alguna de las partes o incluso para los hijos aunque fueran pues mayores de edad pues lo advertirá a los otorgantes y dará por terminado el procedimiento por tanto lo que sería básico y de alguna manera el esquema en relación al procedimiento de separación y divorcio de mutuo acuerdo o consensuado sería pues ese consentimiento es decir el consentimiento por ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro el hecho de que la comparecencia debe ser por abogado y procurador y en este sentido cada uno de los cónyuges comparecerá con su abogado y procurador o cabe la posibilidad de que ambos cónyuges compartan abogado y procurador de ahí pues el hecho de que supone de alguna manera pues un un ahorro económico en el marco del procedimiento para los cónyuges en cuanto a la competencia serán competentes para conocer los juzgados del último domicilio conyugal o bien el domicilio los juzgados del domicilio de cualquiera de las de las partes según dispone el artículo 769 apartado segundo de la ley de enjuiciamiento civil en cuanto al convenio regulador debe distinguirse como hemos señalado que es un requisito esencial que debe aportarse juntamente con la demanda y que hay que atender pues que en el marco del sistema del código civil catalán en el artículo 233 apartado noveno del código civil catalán se hace referencia a la obligatoriedad de aportar el plan de parentalidad el plan de parentalidad únicamente se reconoce en el marco de Cataluña es obligado para las partes pues presentarlo y a diferencia del convenio regulador debe considerarse que el plan de parentalidad va más allá del convenio regulador puesto que en muchas ocasiones hay acuerdos de los cónyuges que se centran en prever situaciones futuras a nivel por ejemplo de gastos en relación con los hijos básicamente muchos conflictos se centran en esto en el hecho de las aportaciones económicas por parte de los cónyuges en cuanto a los gastos que pueda tener en relación a los hijos pues hay una previsión a diferencia en el convenio regulador donde de alguna manera pues es mucho más inmediato y son circunstancias mucho más concretas y más cerradas más limitadas el plan de parentalidad es mucho más amplio y contempla la posibilidad de prever situaciones futuras y de evitar pues que en un futuro puedan aparecer conflictos y ya de buenas a primeras se limiten o se eviten esos posibles conflictos que de cualquier otro modo podrían aparecer en el marco de un convenio regulador de carácter ordinario así pues como os he señalado pues si hay hijos resolverá el juez básicamente si son hijos menores o incapaces y si no hay menores o incapaces pues resolvería pues el letrado de la administración de justicia si no hay hijos o si esos hijos no son menores y si hay menores o incapaces pues como os he señalado es obligatoria la intervención del ministerio fiscal por lo tanto supondría hacer referencia a una admisión de demanda ratificación de los cónyuges del contenido del convenio regulador en concreto del plan de parentalidad presentado y finalmente la resolución y la finalización del procedimiento ya sea por sentencia o ya sea por decreto en cuanto a los convenios me gustaría señalaros que es bastante frecuente el hecho de que frecuente pues el hecho de que se produce el hecho de que se hace referencia a la subrogación de hipotecas es decir que desde el punto de vista patrimonial del interés de los cónyuges en muchas ocasiones aún siendo un procedimiento consensuado se hace referencia al hecho de que uno de los cónyuges se subrogará en el contrato hipotecario que en su día contrataron con el banco x entonces en este sentido lo que se admite es que se ponga como que uno de los cónyuges puede de alguna manera asumir las cuotas hipotecarias correspondiente al otro cónyuge pero la mayoría de veces no se dispone de esta manera sino que se establece que es uno de los cónyuges el que se subrogará en la posición contractual del otro cónyuge en el marco del contrato de hipoteca suscrito con el banco entonces en este caso básicamente en el caso de nuestro juzgado cuando vino la última magistrada que tenemos actualmente aportó porque claro evidentemente esto la ley no lo contempla de forma específica pero sí que aportó una amplia jurisprudencia en este sentido puesto que antes de marcarlo de esta manera es decir de no permitir esta subrogación de uno de los cónyuges de la posición contractual del otro en el marco de la hipoteca al llegar en el marco del procedimiento se acababa aprobando se aprobaba esta subrogación y una vez entrada la ejecución si es que posteriormente había algún tipo de conflicto y se iniciaba el procedimiento ejecutivo correspondiente pues suponía un verdadero problema porque claro el juzgado de alguna manera no tenía disponibilidad para decidir sobre esa cuestión entonces lo que alegamos es esto la indisponibilidad del juzgado para entrar en esta cuestión concreta de la subrogación de hipotecas y en ese sentido pues remitimos a las partes a que o bien dispongan o que modifiquen la situación contractual hipotecaria que tienen con el banco o que simplemente no vayan tan allá y digan que uno de ellos asume el pago de las cuotas hipotecarias del otro cónyuge me ha parecido interesante comentarlo porque ya os digo que es bastante habitual y muchas veces incluso instamos a las partes a que subsanen y siguen manteniendo dicha cláusula como que en cualquier otro caso no les interesaría sino mantener el procedimiento como consensuado o de mutuo acuerdo si no se mantiene esa disposición entonces lo que hacemos es que instamos a las partes a que subsanen y si no subsanan pues archivamos ya el procedimiento de acuerdo pues muy bien una vez hecho referencia al procedimiento de separación y divorcio de carácter consensuado de mutuo acuerdo os voy a hacer particular referencia a lo que es el procedimiento de separación y divorcio de carácter contencioso es decir cuando hay un conflicto real y no hay un acuerdo de ninguna manera entre las partes en ese sentido hay que atender al contenido del artículo 770 de la ley de juiciamiento civil que es el que regula pues este este procedimiento y distinguir que bueno pues juntamente con la demanda de separación de divorcio contenciosa se deberá acompañar lo que es la certificación de la inscripción de matrimonio en su caso la inscripción de nacimiento de los hijos en el registro civil si los hubiera igualmente los documentos en que el cónyuge funde su derecho y si se solicitan igualmente medidas de carácter patrimonial pues el actor deberá aportar los documentos que tenga por conveniente los que considere o realizar las peticiones a nivel probatorio que tuviera por conveniente igualmente por otra parte este mismo precepto en el apartado segundo prevé la reconvención es decir la posibilidad de que sea el propio demandado el que plantee o formule una demanda que sería básicamente lo que recibe el nombre de la reconvención pero debe distinguirse que como requisito esta reconvención deberá formularse por parte del demandado en la contestación de la demanda y deberá reunir los requisitos que dispone el propio artículo de la ley es decir no se podrá formular en cualquier caso únicamente se podría formular en los casos dispuestos por la ley que sería o cuando se funde en alguna de las causas que pueda dar lugar a la nulidad de matrimonio es decir cuando pueda alegar alguna causa de nulidad matrimonial es decir se ha interpuesto una demanda de separación y divorcio y el demandado considera que concurra algún requisito para la nulidad matrimonial o en segundo lugar cuando el cónyuge demandado de separación o de nulidad pretende al divorcio o cuando el cónyuge demandado de nulidad pretende a la separación o cuando el cónyuge demandado pretende a la adopción de medidas definitivas que no hubieran sido solicitadas en la demanda entonces únicamente se puede formular reconvención en esos cuatro casos en términos generales supondría decir que la reconvención que no sucede muy pocas veces únicamente podría formularse sobre algún aspecto distinto a la formulación que se ha realizado por parte del demandante en la propia demanda como habéis visto en los requisitos exigidos por ley si se ha promovido procedimiento de separación y divorcio cuando el demandado por parte del demandante cuando el demandado considere que no se trata de un procedimiento de separación y divorcio sino de nulidad o al revés es decir en los casos que señala la ley y básicamente cuando no puede reiterarse en peticiones ya formuladas por el propio demandante sino que deben ser distintas a las formuladas por el demandante en la demanda si no serían reiterativas a la vista deberán concurrir pues por las partes como hemos señalado pues estos requisitos concretos en ese sentido pues es obligatoria igualmente la comparecencia con abogado y procurador y las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista una vez se celebre la vista del procedimiento relativo a separación y divorcio contencioso si hay pruebas que no puedan practicarse pues el tribunal puede señalar que en el plazo no superior a 30 días pues se puedan se puedan practicar y en cualquier momento del procedimiento cabe la posibilidad de que concurriendo los requisitos señalados en el artículo 777 las partes puedan solicitar que continúe el procedimiento por los trámites del procedimiento de mutuo acuerdo es decir puede se contempla por parte del propio artículo 770 de la ley de ejecutamiento civil la posibilidad de que se produzca una transformación del procedimiento y por lo tanto se transforma el procedimiento de contencioso en el procedimiento perdón se puede transformar de procedimiento de mutuo acuerdo en un procedimiento contencioso por otra parte debe destacarse pues que en estos procesos que básicamente besan exclusivamente sobre guardia y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados en nombre de los hijos menores para la adopción de las de las medidas cautelares perdón que se me ha ido la imagen vale de acuerdo pues sobre estos alimentos básicamente cuando se trata de la petición o de aspectos relativos al igual de custodia de hijos menores o de alimentos reclamados en nombre de estos hijos menores para la adopción de medidas cautelares debe distinguirse pues que en ese sentido se seguirán los trámites previstos por la ley y en todo caso por parte del juzgado se tratará de procedimientos de carácter urgente y de carácter preferente siempre que concurran pues la petición de esas medidas cautelares con los requisitos que exige la ley para pedir estas medidas cautelares porque a veces se piden cosas a través de medidas cautelares cuando en realidad estas peticiones ni son urgentes ni reúnen los requisitos de medidas cautelares pero vaya que en un principio sí que serían consideradas como de forma urgente por otra parte igualmente cabe la posibilidad de que en ese tipo de procedimientos de separación de divorcio contencioso pues se pueda solicitar la suspensión del proceso para iniciar un proceso de mediación como os he comentado anteriormente que sería el hecho pues de que a través del juzgado nos ponemos en contacto con el colegio de abogados y se citan las partes para que comparezcan en una primera reunión informativa y a raíz de ahí pues las partes son las que deciden si siguen con ese procedimiento de mediación o si prefieren pues continuar por la vía judicial en cuanto a la competencia para conocer de los procedimientos contenciosos ya sea de separación de divorcio ya sea de divorcio se atende igualmente al artículo 769 de la ley de enjuiciamiento civil y por tanto básicamente como esquema como puntos a tener en cuenta debe distinguirse pues que el procedimiento los procedimientos contenciosos de separación y divorcio siguen básicamente los trámites de un juicio verbal se prevé la posibilidad de formular por parte del demandado o reconvención en la propia contestación de la demanda siempre como se ha comentado si el actor si el demandado en este caso introduce un aspecto nuevo distinto al que se hubiera formulado en su momento en la propia demanda y pues son procedimientos como se ha señalado ahora al final de la referencia al procedimiento de separación y divorcio contencioso que se suelen enviar habitualmente a mediación para conseguir pues o para intentar conseguir que las partes lleguen a un acuerdo y evitar en todo caso lo que es la la vía judicial por tanto supondría en cuanto al esquema la interposición de la demanda la contestación de la demanda la celebración de la vista la prueba que pueda proponerse en la propia vista y que el juez o tribunal acordará en ese caso el juez o magistrado acordaría su práctica en un plazo no superior a los 30 días que señala la ley y finalmente la finalización del procedimiento mediante sentencia por parte del juez o magistrado pues bueno hasta aquí llega básicamente quizás me he extendido un poco más en los procedimientos de separación y divorcio por el hecho de que son los más relevantes y los más importantes de lo que son los juzgados de familia y ya el miércoles entraré en otros procedimientos igualmente habituales pero no con la relevancia que tienen los procedimientos de separación y divorcio en ese sentido pues si me queréis formular alguna cuestión alguna duda intentaré resolverla al momento y en cualquier otro caso pues os tomo nota y el miércoles os la resuelve os la resuelvo vaya de todas maneras si no tenéis ahora alguna duda pero surge de esta exposición o cualquier duda que tengáis de familia yo sí que es verdad que no se ha ido pasando lo que es el los esquemas generales de lo que ha sido mi exposición pero al final sí que os facilitaré mi correo electrónico y cualquier duda pues estoy a vuestra disposición pues pues muchas gracias a vosotros cualsevol cosa ya os digo o formuleu cualsevol qüestió dimecres o amb el correu que os facilitaré em podeu formular en qualsevol moment els dubtes gracias a vosotros por la atención o o Gracias por ver el video.